Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Última hora, noticia de Estados Unidos de América. Amigos, el Senado confirmó a Jack Lew, acusado por los republicanos de apoyar el acuerdo nuclear con Irán, como nuevo embajador en Israel. La votación finalizó 53 a 43, con Lindsey Graham y Rand Paul sumándose a todos los demócratas para votar a favor del secretario del Tesoro. Con patriotas, el Senado confirmó a Jack Lew como nuevo embajador de Estados Unidos en Israel. El puesto había quedado vacante tras la renuncia de Thomas Nights en junio y el proceso de nominación demoró casi dos meses. La votación finalizó 53 contra 43 a favor del exfuncionario de la administración Obama, con todos los demócratas y dos republicanos votando a favor. Durante las audiencias, los republicanos le habían recordado sus gestiones a favor del Plan de Acción Integral Conjunto, comúnmente llamado Acuerdo Nuclear con Irán. El ahora embajador se desempeñó como director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, secretario del Tesoro y jefe de gabinete durante el gobierno de Obama, y ahora se suma a la administración Biden en un puesto clave dado el contexto de guerra entre Israel y Hamas. Patriotas, con Israel defendiéndose de Hamas, este puesto de embajador es tan importante y oportuno como cualquier otro nombramiento que el Senado haya confirmado en mucho tiempo. No es el hombre adecuado para el puesto de embajador en Israel. Es un servidor público capaz, un feroz aliado de Israel y cuenta con una amplia base de confianza y respeto, y es un hombre decente y humano, expresó Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, luego de la votación. Cuando mis colegas y yo nos reunimos con el gobierno israelí, prometimos enviarles un embajador lo antes posible. Y hoy el Senado ha cumplido esa promesa. Pero estaba claro cuando fuimos allí que Israel necesita un embajador de Estados Unidos, especialmente en este momento, Sumo. Los republicanos que votaron a favor de él fueron Nancy Graham y Rand Paul. Además, había recibido el respaldo de Jerusalem Post, el Centro de Defensa de la Unión Ortodoxa, la Liga Antidifamación y el director ejecutivo del Comité Judío Estadounidense, Ted Dodge. La persona equivocada para un trabajo importante. Amigos así lo describió el Senador John Borrazo durante las audiencias de confirmación. Según el Senador, las pasadas acciones de él como funcionario público han envalentonado a las organizaciones terroristas en todo el mundo. Por lo que el pueblo estadounidense y el pueblo israelí ambos merecen algo diferente. Ayudó a negociar el desastroso acuerdo nuclear iraní. De hecho, fue por la bolsa presumiendo sobre el acuerdo defectuoso al pueblo estadounidense, desbloqueó una gran cantidad de activos iraníes. También fue realmente un cajero automático para el ayatola iraní y nadie va a olvidar los palés de dinero en efectivo que iban a Irán, que era el mayor patrocinador estatal del terrorismo. Sabemos cómo utilizan el dinero, agregó. Pero eso no es todo, compatriotas. Por otro lado, surge la noticia de Estados Unidos advirtiendo a Maduro que reimpondrá las sanciones si no cumple con los acuerdos. Antony Blinken aseguró que el régimen dictatorial de Venezuela no tiene vía libre para vulnerar el pacto de las elecciones libres. Amigos, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció este martes que podría ponerle fin al acuerdo del alivio de las sanciones petroleras de Venezuela que se había alcanzado con Nicolás Maduro. Esto, después de que el régimen dictatorial suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras, en las cuales María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos. Recientemente la administración Biden llegó a un pacto con Maduro que incluía el levantamiento temporal de las sanciones que pesaban sobre la industria del petróleo, gas y oro de Venezuela, a cambio de que el régimen venezolano garantizara elecciones presidenciales libres y justas. Sin embargo, solo hizo falta un par de semanas para que el dictador de Venezuela incumpliera el acuerdo. Poco después de que se llevaran a cabo las primarias de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por Maduro, decidió suspender todos los efectos de ese proceso electoral. Patriotas, ante esta decisión, varios políticos se pronunciaron pidiendo ponerle fin al acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Uno de ellos fue el senador republicano Marco Rubio, quien aprovechó una reunión del Comité de Apropiaciones del Senado este martes, para recordarle a Blinken que Maduro violó el acuerdo y preguntarle qué procedería. Han violado la elección primaria de la oposición y siguen vetando a la ganadora de esa elección. Han roto el acuerdo. Van a reimponer las sanciones, le preguntó Rubio. Blinken respondió que se está siguiendo de cerca el caso de Venezuela y aseguró que el régimen venezolano no tiene vía libre para tomar acciones que vayan en contra de los compromisos electorales que asumió Maduro y que, por lo tanto, si se considera que el régimen violó el acuerdo, se tomarán las medidas necesarias. Nadie debe hacer negocios con Maduro. Compatriotas, el senador republicano, Rex Gadd, también pidió que regresen las sanciones de Venezuela y que no se vuelva a negociar con el dictador hasta que se lleven a cabo elecciones libres y justas. No debe haber alivio de sanciones. Nadie debe estar haciendo negocios con Maduro hasta que se tengan elecciones libres y justas. Nicolás Maduro debe aceptar a María Corina como su oponente, le dijo el senador a NTN24. Por último amigos, se dio a conocer que la candidata musulmana intentará desbancar a Ilhan Omar y le manda un mensaje desde Israel, nosotros no somos como ella. Dalia Alakidi buscará destronar como republicana a la congresista de Menasora en las elecciones de 2024. Compatriotas, antes y después de que comenzaran los ataques mundialmente conocidos contra Israel por parte de Hamas, la congresista Yan Omar utilizó una retórica agresiva en contra del Estado judío. Simir más lejos, fue expulsada del Comité de Asuntos Exteriores por sus comentarios al respecto. Aprovechando esto a su favor, una candidata republicana que buscará desbancar a Omar de su asiento en el Congreso le envió un mensaje desde Israel. Patriotas, Dalia Alakidi es una inmigrante musulmana que decidió en septiembre intentar dejar sin trabajo a la congresista, que representa al quinto distrito de Minnesota desde el 2019. Se desempeña como investigadora principal del Centro de Política de Seguridad y como columnista de Arab News. Para dejar un contraste claro con su oponente, habló desde Israel con Foxy Friends y aseguró que Omar es la legisladora antisemita número uno de Estados Unidos. Les digo que Hamas es un grupo insurgente y quienquiera que apoya a estos violentos no pertenece a Estados Unidos de América, la tierra de la libertad. Cuando piden una Palestina libre y llaman, del río al mar, es una llamada a un genocidio. Black Lives Matter y todos estos progresistas de extrema izquierda no tienen ni idea de lo que están cantando, continuó. En cuanto al porqué de su viaje a Israel, la candidata respondió que lo hizo para mostrar mi apoyo y solidaridad con el pueblo judío, agregando que la gente de Minneapolis comparte su sentimiento. No somos como ella. Apoyamos al pueblo judío y luchamos por lo mismo, sumó. Allí, fue testigo de la destrucción provocada por los ataques violentos que iniciaron el pasado 7 de octubre. He visto las casas, las casas quemadas. Se puede oler. Es un lugar de destrucción. Y quien diga que jamás, que esta gente son luchadores por la libertad, no, los luchadores por la libertad no hacen eso, indicó. Amigos, a su vez, le envió un mensaje a quienes describen a Jamás como luchadores por la libertad. Según ella, con algo muy diferente. Los luchadores por la libertad no cazan niños, no lleren a mujeres y ancianos de casa en casa y de habitación en habitación. Yo lo he visto. Soy testigo de lo que ocurrió en el kibbutz. Por eso estoy aquí para decir que no, que no son noticias falsas, sentenció a la Kiri, quien espera derrocar a Omar en noviembre del 2024. Compatriota, ¿qué te parecen estas noticias? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Siempre leemos lo que tienes por decir. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.